¡Hola, hola! ¿Cómo han pasado? Espero que muy bien. Por acá un nuevo día, un nuevo programa de cómplices y nos encontramos en Pastelería P.I.M. Hoy tengo el placer de decirles que me vengo arreglada por Tiendas Pau con este look casual pero elegante, con este pantalón de eco cuero negro, una de sus tantas opciones en blusas, en especial esta en un color súper dulce, en este lila con las mangas globo que están súper de moda en estos últimos tiempos. Y por supuesto mis pies con mónaco calzados, con estos zapatitos que me vinieron divinos en juego con este look precioso. Le agregamos los accesorios de Betina Joyas con estos anillos súper delicados. Este con una piedra hermosa que me viene perfecto en juego, con este collar que lo amé, está divino. Las caravanas súper dulces y estas pulseritas tan delicadas de ensueño. Esta que tiene unos detalles en delfines, esta con el signo en infinito, están divinos la verdad. Y como no puede faltar, por supuesto, el peinado con estas ondas hermosas, esta trenza divina de la peruquería Mariale. Y para finalizar, el maquillaje excelente de Estética Zafira por Florencia Rodríguez.